14.745 electores en Quintana Roo fueron dados de baja del padrón electoral al contar con credenciales Terminación 03, los cuales también ya habían sido excluidos de la lista nominal, lo que significa que no tendrán derecho a ejercer el voto el próximo 2015, esto para dar cumplimiento con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE que aprobó que a partir del 15 de julio del 2014 sean excluidas del padrón electoral las credenciales para votar con Terminación 03 que ascienden a nivel nacional alrededor de 3 millones de micas. El vocal del Registro Federal de Electores, Ricardo de la Rosa Ruiz, informó que en el Distrito 01 serían de baja a 2.072 ciudadanos, en el Distrito 02 fueron 6.191 y en el Distrito 03 5.834 electores fueron excluidos del padrón electoral. Asimismo, mencionó que con la nueva reforma electoral el plazo para inscribirse al padrón electoral estará concluyendo el 15 de diciembre de 2014. El plazo para solicitar reposición será el 31 de enero del 2015. Los jóvenes que estén cumpliendo su mayoría de edad entre el 1 de enero al 7 de julio del 2015 deberán de inscribirse a partir del 1 de septiembre de este año.